La migración irregular cobra una nueva víctima. Autoridades de la Cancillería Ecuatoriana confirmaron la muerte de un adolescente de 15 años, quien falleció mientras cruzaba el desierto de Texas, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Hemos conversado con la familia, el consulado de Texas está a cargo de este caso, en los que manifiestan que padre e hijo intentaban cruzar la frontera, salieron el mes pasado, la madre al no tener noticias de su hijo, así es, intentó buscar ayuda en los consulados. Cristian Alexander Barbecho Quesada viajó en compañía de su padre, con la ilusión de reencontrarse con su mamá, quien vive en ese país desde hace varios años. Se conoce que el padre del menor de edad fue ingresado a un hospital en Texas, y una vez dado de alta será deportado a México. Cristian Alexander era oriundo de la parroquia rural Sinincai, del Cantón Cuenca, en la provincia de La Zoay. Quienes lo conocieron lamentan lo ocurrido con el migrante, porque era la quinta ocasión que intentaba viajar a ese país para ver a su mamá. Luciano Mejía es vocal del Consejo Pastoral del Barrio Salado, donde vivía el adolescente junto a su padre. Un amigo grande de mis sobrinos, de mismas edades, quienes andaban en la escuela, en el catecismo iguales. Los amigos aquí, mis sobrinos, tienen mucha pena, lamentan, están llorando, tienen razón, porque era un muchacho tan bueno. El adolescente es una de las víctimas más jóvenes generadas durante este pico migratorio, que golpea a las zonas del Austro. Desde la Cancillería se informó que será la familia del menor, quien asuma el proceso de repatriación. En los próximos días, el cuerpo del adolescente será velado en la ciudad de Nueva York, y sus restos serán sepultados en Cuenca. ¡Gracias!